¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiene la Palabra. Y hoy tiene la palabra Rodolfo. Que nació un 13 de marzo de 1963, en Rosario. Cristiano, el hombre, papá de Martín y de Margarita. No voy a decir las mamás, porque ya nos echábamos directamente. Bueno, ya más o menos. Amigo de Fontana Rosa, y puede ser uno entre un millón. Y de varios otros rosarinos. Varios millones, claro. Habla Rosario Casino también, también, seguro que lo domina. Bueno, a los 14 años empezó a estudiar piano, y 5 años después, a los 19 años, ya fue tecladista y arreglador de Juan Carlos Baglietto. Y había arrancado en el folclore, y había tocado también, se había inspirado en su hielo. Bueno, ya está. Patio del colegio. Señor Pito Paez, bienvenido. Qué grandes actores. Buenas noches. Bueno, tu próxima película podría ser, ¿no? Sí, me gustó muchísimo, como lo hicieron. Bueno, bueno. ¿Qué más vamos a decir? Que ya lo conocemos a Pito, de sus grandes éxitos, de su reconocimiento internacional. ¿Con quién no cantó? ¿Con qué grandes figuras no cantó? Pito Paez, también director. Un creador, y además se dedica a varias cosas. Se estrenó dos cosas a la vez, prácticamente. Rodolfo, su último trabajo, su último disco. ¿Y de quién es el Porta Ligas? Exacto, eso vamos a averiguar esta noche. ¿De quién es? Bueno, difícil. Pito Paez tiene esta noche la palabra. Tiene la palabra el señor Pito Paez. Y lo tenemos al señor Osvaldo Bazán, nuestro Osvaldo Bazán, como presidente de Panamá. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Marcelo Fernández Vittar, de la revista La Mano. Bienvenido. Sergio Arbolella, de Telam. Gracias por estar esta noche con nosotros. Micaela Di Fiore, de TEA y de Lister. Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, señor presidente, tiene el arranque. ¿Arranco? Sí. Fito, creo que en general a los artistas populares le pasa que tienen un momento de mucho enamoramiento con su público, el público es muy enamorado de ellos, y después pasan por otro momento de menor enamoramiento. Pero en tu caso lo que yo veo, en general con mucho público, público que fue muy fanático tuyo, que incluso hoy quiere mucho aquellas canciones de hace muchos años, después del amor, después del amor, o de... Sí, en general desde ahí es como un vértice. Dicen, Fito no me interesa, Fito no tiene más inspiración, Fito se secó. ¿A vos te parece que sus últimos discos son menos inspirados que los primeros? No, yo creo que a cada uno lo agarra la música cuando lo agarra, viste. Es más sencillo eso. Si enamorás de algún tema, ese va a ser el artista de tu vida. Es muy difícil satisfacer las necesidades sentimentales de todo el mundo a través de toda una vida. Pero hubo un cambio. Hay cambios permanentes, digamos, porque a la vez como estás haciendo cosas, siempre estás revolviéndote y no podés exigirle a nadie que te siga tampoco. O sea, mientras vos estás investigando una cosa, el otro está colgado con el primer tema que escuchó y se enamoró. Y después si no tiene eso, se raya. ¿Pero vos notás que eso pasa? Sí, claro. Eso es muy natural, digamos, es muy lógico que pase eso. No creo que haya nada malo allí. Fueron parte de la vida. Y no importa, vos no querés volver a lo de antes. No, mirá, yo soy un gran defensor de mis músicas antiguas, quiero decir. No soy un tipo que reniegue, no de la nostalgia, no está mal dicho. De los clásicos, ¿visto? De los clásicos. De los 16 es un tema maravilloso. Y una forma que está en una estructura muy sólida, ¿viste? A mí me emociona cantarla todavía. Entonces, no me pelea con esas cosas. Marcelo. Marcelo. Sí, siguiendo un poco con lo que decías Valdocito, si de golpe en algún momento te volvía a salir un tema que sentías que estaba muy redondo, que era un hit, pero que era muy clásica la estructura, ¿te parecía que te repetías y preferías hacer algo más complicado? ¿Sentís que hubo algún disco de etapa que decís no voy a hacer lo que ya hice y que ya me ha salido bien? No, no, no. No, la verdad que no. A ver, si vamos un poquito de grano sobre ese tema, a lo mejor hay dos estructuras que pueden funcionar como formas clásicas, ¿no? Está la canción o el trabajo, digamos, de ingeniería, digamos, y después está la canción prístina, ¿viste? La que aparece, la epifánica, la que sale en diez minutos, que tiene todas las palabras que vos querés que tenga una canción que esté buena. Y ahí se debate todo, digamos, sobre todo en el tema de la canción. Posiblemente en otros lenguajes la cosa sea un poquito más compleja, de tiro largo, ¿no? En la literatura, en el cine, en la pintura, en otros lenguajes. En la canción, incluso en la música, perdón, ¿eh? Pero en la canción, me parece que estas son las dos grandes formas, ¿no? La canción de trabajo, como podría ser un cadáver exquisito, y dar es dar, que está ahí en paralelo. Mirá, perfecto. Como dos ejemplos bien antagónicos, ¿no? Sergio. Vamos a una pregunta un poco más enredada. Bueno, sos consciente de que tus canciones llegan a mucha gente y la impactan, digo, de mayor o menor manera, como decías Baldo, pero durante toda tu carrera esto ha pasado siempre. La pregunta sería si sos consciente de que mucha gente espera tu música y a la vez si pensás que tu obra tiene alguna direccionalidad política en una sociedad tan injusta y tan desigual como la que vivimos. Mirá, la verdad que siempre trabajo, no trabajo, ¿qué palabra trabajo cuando uno habla de esto, por favor? Es tan incómodo y tan falso. ¿Por qué? Porque no es un trabajo. Te voy a hacer una digresión. Porque no es un trabajo. Un trabajo es otra cosa. Es algo que trabajás para que te remuneren. Bueno, pero vos vivís de esto. También, tenés la suerte de vivir de esto. Pero es tu trabajo. Sí, yo no me enojo igual en ese sentido. Pero no es un trabajo. Estás, es una pasión. Yo no podría pensar que esté trabajando con la música. Estoy haciendo una experiencia vital. Tengo la suerte de ser un delirante que anda por el mundo pudiendo tener una experiencia de vida no solamente personal, sino también con todo el grupo de gente que me acompaña. Entonces eso es extraordinario. Es un pequeño milagro, ¿no? Si bien yo no creo en los milagros, pero se puede decir para comprender de esta forma. Pero a ver, volviendo a lo que decía Sergio. Yo veo siempre un hombre dentro de una habitación, ¿sabes? Me cuesta mucho pensar en el afuera. Y cuando a veces escuchás o notás que hay alguien pensando en el afuera y le ves el percal, no es lindo. Está muy lejos del corazón de alguien que quiere contar algo. Pensar en el alcance de tus canciones es de una pretenciosidad delirante, ¿no? Y te aleja mucho del vínculo con las palabras y con la música, ¿no? En el caso de las canciones. ¿Dicaela? En tus comienzos el rock se utilizaba como modo de crítica y también denuncia política y social. ¿Cuál crees que es la función hoy del rock para vos? Ninguna, ninguna. Me parece que son géneros que inventan las compañías o las épocas. Es decir, lo que sí tenemos hoy y siempre son algunos bichos en todas las épocas que expresan sus formas, digamos. Para eso hay que tener tiempo, suerte, un poco de talento. Es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Pero no creo que haya que rendirle cuentas a nadie en ese sentido, ¿no? Ni a un género, ni a una manera. Somos todas personas que estamos intentando contar el mundo en el que vivimos y a nosotros mismos, por supuesto. Yo quiero volver, Pito, a esta disociación entre trabajo y placer, ¿no? Como si tuviéramos incorporado el concepto de que el trabajo no necesariamente está vinculado con la vocación, con lo que nos gusta, con lo que nos da placer. ¿De dónde viene? No lo sé. Deberíamos llamarlo Fawil para preguntarle esas cosas. No, pero nosotros estamos trabajando y es un placer este programa y este trabajo. Entonces, y es un trabajo. Sí, me cuesta a mí pensarlo como un trabajo. Porque también tenés obligaciones, rutinas, presentaciones, si es por verlo como formato rutinario. No, mirá, yo te juro que le busqué muchas formas, ¿eh? Yo siempre intenté agarrar de la cola a esa idea. Nunca pude. Pero si este no es un trabajo, ¿cuándo trabajaste? Nunca me gustó trabajar. Nunca trabajé. Ah, bueno. Trabajé un solo día. ¿De qué? Una mañana, en la pollería de Jean Doménico, en la ciudad de Rosario. ¿Que tenías cuántos años? 17. Entonces, en un día me levanté y le dije a mi viejo, no, mirá, voy a laburar. Yo me voy a ganar el pan. Entonces llegué a lo del viejo Jean Doménico, precioso, soy el papá de uno de los bateristas que tocaba con nosotros en esos años, y me puso el delantal blanco y me dice, mirá, esto es un pollo, pero lo que hay adentro son los menudos. Menudo trabajo también. Tenés que sacar los menudos y me... Era un asco. Él te convenció que debías volver a la música. Esa primera experiencia es la que te marcó. Cuatro horas fueron, de ocho a doce. Nunca me dije... Si hay algo que no jamás... A las doce no cerraba la pollería. No, 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 jamás. No, no, jamás. No, no, sí, cerraba el mediodía, el Rosario. ¿Y qué le dijiste al viejo? Chao. No pareciste más. No pareciste más. No todo trabajo es sacar menudos. Claro, claro. Claro, sí. Bueno, de alguna forma lo que hago se trata de eso también. A ver, ¿por qué? Y bueno, intentá sacar las tripas de tu vida y de la vida de los demás y intentar contar eso, eso es lo que hace un relator, un cancionista. ¿Nunca te fuiste de la pollería entonces? De alguna forma no. No, no. Pero lo que sí sabía es que no me gustaba meter la mano ahí adentro. ¿El alma sí? ¿Qué sé yo? O por lo menos de tu lado era. Yo me siento un hombre muy afortunado, nenas, ¿sabes? Muy, muy afortunado. Un tipo que tuve suerte, ¿viste? Las cosas que me gustaron, que me interesaron, estar en el momento adecuado en esa casa preciosa en Rosario, ¿viste? Con mi viejo escuchando esa música maravillosa, Piazola, Llobín, tan chiquito escuchando eso. Eso es una suerte, ¿viste? ¿Y siempre en la música hubo alguna cosa que hacías desde chiquito diferente? Bueno, era, en esos años jugaba bien al fútbol, después en el programa de Bazán comprobaron que no, hace poco, pero sí, me interesaba un poquito el fútbol, pero lo que más me gustaba era la música en realidad, un poquito de coqueteo con los libros, pero por supuesto en una dimensión más pequeña, y el cine que era el entretenimiento de la ciudad, en esos años 70, ¿no? Fin de los 60, comienzo de los 70, Rosario. Revolver las tripas, revolver, sacar, de todo eso hablaste cuando hablaste de lo que no es un trabajo. Debe ser duro sacar las tripas, ¿no? Precisa para el corte. ¿Cuál fue la obra donde más pusiste arriba de la mesa tus tripas, y con mayor dolor o satisfacción? En seguida, Capito Páez tiene esta noche la palabra. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. En un café se acercó, le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie, y la llevo a caminar por corriente, y la llevo a caminar por corriente, y la llevo a caminar por corriente. Y miren todo. La sabiduría llega cuando no nos sirve para nada, no se puede evitar. Y todo lo que pasa me conviene, son las reglas del destino, son las reglas del amar. Y todo lo que pasa me conviene. ¿No estás? Y sopáez solo con su piano, si es amor, en Rodolfo, ¿no? La sabiduría, como un peine que te da cuando quedas pelado, ¿no? Sí, llega cuando no nos sirve para nada. Exactamente. Ahora, acá volcaste muchas cosas tuyas, evidentemente. A pesar de que vos decís que disfrutás del paso del tiempo. Sí, por supuesto, porque... Pero no como si fuera una entelequia eso, ¿no? Sino que ves que el tiempo hace una tarea y... Por supuesto que es muy ruin verse envejecer y todo eso, eso lo sabemos todos. Pero también hay una materia del tiempo que es muy hermosa, ¿viste? Que ves los chicos crecer, ves que podés resolver algunas cosas más rápido, musicalmente, que tenés un cierto swing para resolver algunas situaciones en la vida. Bueno, en tu caso cosas que lograste, cosas que has logrado con este no trabajo que tenés. Claro, pero ahí está el disfrute, me parece, ¿no? Que las cosas van pasando y van pasando. Y ya, y reírse con eso y gozarlas, ¿no? Y cuando revolvés las tripas y las tirás arriba de la obra, ¿pasa? También, también, porque, digamos... ¿Cuál fue el trabajo que...? Las tripas no está ligado a algo morboso, en el sentido... Es una experiencia, digamos. Como vos hacés tu vida como periodista, yo hago mi vida como músico también. Entonces, o como escritor, en ese sentido. Y ponemos todo lo que tenemos allí. Todo lo que sabemos para hacerlo bien, para contarlo mejor. Entonces, en ese aspecto, me parece que la idea de poner las tripas allí no tiene ningún valor, no tiene ninguna medalla, quiero decir. Sino que es parte de tu tarea como hombre del mundo. Es lo que te tocó hacer. Y para vos es catártico, de alguna manera, también. Pero ahora, ¿dónde fue que volcaste, con mayor dolor y mayor fuerza, o satisfacción, porque por ahí es otra cosa, te dio alegría... En general, en todos los álbumes. ¿Cuál fue el trabajo que más te representa a vos? En todos los álbumes, te digo. Incluso en las películas. Estás allí, con todo. Por ahí, por supuesto, hubo discos más graves, discos más felices, experiencias más... Y eso es un laboratorio emocional que te permite escribir y contar y tocar, ¿no? Cuando hablás de esas experiencias, estaba pensando en esta frase, que me parece que es central en Rodolfo, esto es, todo lo que pasa conviene, ¿no? Que decís ahí. Claro. Todo lo que pasa conviene. Ahora, experiencias embromadas como lo que te pasó a vos con tus abuelas, digo. ¿Cómo hacés que eso te convenga? No, es que a mí no me pasó eso, le pasó a ellas. El asesinato lo tuvieron ellas, no me pasó a mí. Yo era un pariente cercano y, por supuesto, muy... Bueno, algo te pasó. Pero les pasó a ellas el drama. El tema es no victimizarse y no pensarse uno víctima de eso. El drama real lo tuvieron ellas. Entonces, digamos, lo que pude comprender rápidamente fue que yo estaba vivo todavía y que podía contar la tragedia. Entonces, que había tenido mucha suerte no haber estado allí en esa casa, en ese momento. Pero ante el dolor y las ausencias, ¿cómo reaccionaron? Claro, porque ahí vino la soledad en ese momento. Eso es la vida, ¿viste? Y cómo es, para cada uno es diferente, ¿no? Son momentos muy... De un gran dolor, por supuesto, de un gran pesar. Sí, la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora para qué? ¿De qué me disfrazo? Pero, mira, lo que tiene, por lo menos... A mí la música o las palabritas, te diría... A mí me salvaron del manicomio de la cárcel, digamos, ¿no? Lo digo sin vaselina. Claro, ¿y por qué? ¿Cuáles fueron los episodios que te podrían haber llevado a la cárcel? Y te volvés loco, ¿viste? En un momento. Pero, sin embargo, tenés el pianito allí y podés darle una forma a algo... Es una energía puesta en un lugar que está bueno, donde estás expresando algo. Estás expresándote, nunca mejor dicho, creo. Estás intentando contar algo, y eso es precioso. Cuente lo que cuente, ¿no? Viste, y lo que estás intentando contar ahora, por ahí tiene que ver con una etapa, tanto en el Portaligas como en Rodolfo, una etapa donde estás más conciliador, más sabio. Ojalá. Mira, ojalá, Sergio. Nada me gustaría más que ser conciliador y sabio. Pero no, creo que estoy en las antípodas de eso. Por supuesto que es el deseo de todo hombre o toda mujer llegar a una instancia de esa naturaleza, ¿no? Me da la sensación que pasa el tiempo y uno va acomodando los puntos de vista. ¿No sos conciliador, Quito? Mira, en lo que hago, poco. Digamos, no creo en las democracias artísticas, en el sentido cuando hay un equipo me gusta manejarlo a mí y tomar las últimas decisiones. Por supuesto que comparto con toda la gente que trabajo, todo. Pero la última palabra es... Y en materia amorosa, tus musas, inspiradoras, tus mujeres... Mirá dónde querés ir, de cómo... Claro, porque son ahora amigas, súper amigas, además en dos casos la madre de... No, voy a la conciliación. Ahí fuiste conciliador, al menos, digamos, por ahí se habrán tirado algún plato, pero no trascendió. Mirá, a ver, conciliar, por supuesto. Conciliar es el aspecto amoroso, por supuesto. Creo que es necesario, sobre todo cuando están chicos, es muy importante. Así que en ese aspecto sí, te diría que me gusta ceder y... Pero aparte sos reverencial hacia esas mujeres, ¿no? Que en una etapa de tu vida, en cada etapa de tu vida, parecieron que dejaron una huella importante. Y te siguen dando bola, van a los estrenos, participan en las películas. Yo las quiero a ellas también, creo. Me parece que hay algo hermoso ahí, viste. Un poco... Mirá, la película trata un poco eso, de quién se porta al día. Cuenta un poco eso, ¿no? El paso del tiempo y los hijos, y cómo los hijos cambian las perspectivas de la vida apasional, digamos, ¿no? ¿Y qué cosa es una familia para vos? Donde tu vida apasional deja de tener un gran protagonismo, digamos, ¿no? ¿Y qué cosa es una familia para vos hoy? Digo, porque visto de afuera es raro. Bueno, ¿qué es de afuera? Todo lo que no somos vos. La familia es la gente que uno ama. No importa de dónde venga, ni cómo se haya armado eso. Esa es tu familia. Esa es la gente de... La madre de Martín, hablando de Martín. A ver, ¿qué dijo? Cito es un padre maravilloso. Es un padre presente con su cosa, como todos los padres, que a veces no nos damos cuenta. Y a veces interferimos ciertos crecimientos de nuestros hijos, simplemente porque los queremos todavía pequeños, ¿no? Como todos, uno va aprendiendo la paternidad y la maternidad a lo largo de la vida. Pero Martín tiene un padre y una madre que están muy ocupados en él. Y eso creo que nos conforma como familia en un sentido. Martín tiene una hermanita también, con la que tiene un vínculo permanente. Bueno, mira, esa dijo lo que era familia, ¿no? Ahí está, perfecto, claro. Genial, una mujer muy inteligente. Y tú, papá, porque vos dijiste, bueno, yo tuve el privilegio y la suerte de crecer en una casa con música. ¿Cuán presente estuvo ese padre y qué vínculo tuviste con él? Mi padre, mi padre era un personaje muy curioso, una persona muy curiosa. Él trabajaba en la administración de la municipalidad de Rosario. Y iban cambiando los gobiernos y él quedaba porque era el director de gobierno. Era el único tipo que conocía cómo funcionaba la municipalidad día a día, ¿no? Fijate, una clase media tirando para abajo, te diría. Y en esos años, que eran, bueno, yo llegué en el 63, a los 6, 7 años ya estaba escuchando estas músicas maravillosas, ¿viste? Desde Gershwin a toda la música brasileña moderna de esos años que cambió la historia de la música popular, ¿no? Yo a Gilberto, yo a Bim, se escuchaba la música europea moderna, Ravel, Debussy, se escuchaba las orquestas de Troilo, a los cantantes, ¿no? A Roberto Goyeneche, a Rivero. Había una información, digamos, estética muy, muy hermosa, ¿no? Así que mi padre te diría que fue una especie de pigmalión, ¿no? Sin creerlo, posiblemente, ligado a la música y al cine. ¿Y hasta cuándo lo tuviste a tu padre? Mi padre fallece en el año 85, que fue cuando hice el Luna Park. Porque estabas instalado en Buenos Aires. Claro, él fallece el 23 de diciembre del 85, y yo creo que hago el Luna Park una o dos semanas antes. Parece que hubiera... ya lo hizo el nene. Se fue tranquilo. Se fue tranquilo, sí. ¿Te fue a ver el Luna? No, no, estaba muy enfermo, pobrecito. Pero nada, fue una persona, bueno, fundamental, ¿no? Amorosa. Todo lo que me pasó fue de tan buena leche, ¿viste? Tan hermoso. Ojalá yo pueda transmitirle esas cosas a mis hijos, ¿no? Pito, volviendo un poco al tema de eso de la vocación y el trabajo, y hablabas de tu padre, y hablábamos hace un ratito de Martín y Margarita. ¿Te descubrís así, medio como la canción Salsanitos, de mis hijos serán trompetistas o no serán nada? No, mirá, esa frase nunca me gustó, papá. ¿Cómo se dice mis hijos serán trompetistas o no serán nada? ¿Fantas con qué querés que sea? Es horrible. ¿O cómo no? Si no le estás me metiendo en cana al pibe, por decirlo. No, no, no. Libertad. En mi casa, libertad. Lo que quieras, para lo que quieras, a la hora que quieras. Ajá. Por supuesto, con rigor, hay que hacer la tarea. No voy a contar nada que no haga ningún padre de mi casa. Todo el seguimiento que hacen los papás. Libertad. Y la palabra descontrol, ¿a dónde te lleva? Esto de saber vivir. A nosotros nos lleva el corte, Pito. Con el descontrol, después, ¿cómo se vive y cómo se maneja el descontrol? Enseguida venimos. Esta noche tiene la palabra Pito Paez. Dar en dar. No dejarme en ella y su manera de actuar. Dar en dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapa. Cuando el mundo te preguntará por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué da vueltas la rueda? ¿Por qué no te detienes? Si te digo que dar en dar. Dar en dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Buenas tardes. Yo soy la puta freblagata que no soy el congustón y fortino, pero que tampoco te agarra un lago de Ingersoll. Su terapeuta. No hay nada que el tiempo no... Se cogió una comunista puta, seguro, moviéndole pelito en el piano, haciendo ser que canta. Canta como un perro. Y todo lo del funk y lo de Pris me lo robó a mí. Él sabe que es así. Tarde siendo un preventivoso complejado. ¡Abre, que te voy a matar! No seas tan gráfico. La película, la comedia, de piso. Bueno, eso no lo vas a contestar. Se mata la risa mientras ves las imágenes de la cola. Sí, pero después vamos a hablar, ¿no? Fueron tres meses de filmación. Sí, casi tres meses. Pero vamos a la pregunta de Luis. La libertad, el descontrol... Libertad y descontrol no son sinónimos. Recién le preguntábamos por qué dijo y la dejó picando. Lo que pasa en la pausa también lo tenemos que contar. Qué linda estaba la ROT, dijo, ¿no? Cuando vino acá, claro. Y Baján dice, ¿tenés el teléfono? Y la pregunta siguiente, ¿estás con alguien? No. Libertad, dice. ¿Eso qué significa para ti? Libertad, libertad, libertad. ¿Qué significa para Paz? Libertad, oír el ruido de rodas cadenas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa saber manejar el descontrol o convivir con el descontrol? A ver, son cosas diferentes. Libertad es sonrisa en la cara, primero. Después, el descontrol, yo no sé lo que es descontrol para vos, a lo mejor no es para mí. ¿Qué es el descontrol para Fito Paez? Es como algo de amateurs. Los amateurs se descontrolan, los profesionales no. ¿Cuál fue tu época de mayor descontrol? Posiblemente anoche. De mayor amateurismo, entonces. ¿Por qué? Me parece que hay que hablar más francamente, ¿no? Por eso, dale. Siempre hay algo allí, ¿no? Viste, los tipos que vuelven de la falopa, vuelven de los excesos y todo eso. Hay algo allí de falso. En el sentido que, como todas las personas del mundo, tenemos todas vidas complejas y enreveradas, y nos pasa de todo, ¿viste? Un día estás de buen humor, un día estás de mal humor, un día te pasás, otro día no. Y creo que no hay que ponerle tanta moral, ¿viste? Somos un país ya que tenemos que empezar a crecer en ese aspecto. Que alguien se meta una raya una noche no quiere decir nada, no significa nada, en el sentido de que eso no te hace mejor o mala persona. Sos bobo antes de las drogas, quiero decir, las drogas van a simular lo que vos tenés en tu corazón, nada más. Y si tenés algo sin swing o feo, eso vas a ir para adelante. Entonces, de todas formas, yo no soy ni pro ni en contra de eso, no tengo una moral formada de... Por eso digo, para mí el descontrol... ¿Qué pensás cuando ves pibes de 16 años, como el caso de Camila, que se murió por una mezcla, un cóctel fatal? Mala suerte. Pobrecita Camila, pobrecita mi amor, ¿qué querés que te diga? ¿Como papá no te da miedo? Me da miedo, claro, ¿cómo no me va a dar miedo? Por supuesto. No es algo que yo arme en la casa, pero no puedo ponerme como una figura moral, no puedo defender una moral sobre la toxicidad. Tiene que ver con la moral, sino la vida, ¿no? La vida y la muerte. Se traban, se traban, me dan nerviosos y se ponen. No, no, porque queremos llegar a entender. ¿Qué es? ¿La moral o la salud? Las dos cosas. Las dos cosas, creo. La moral y la salud. Lo más importante es ser feliz. No importa cómo. Es ser feliz y hacer feliz a los demás. Las formas o los mecanismos como uno desarrolle esa ingeniería, digamos, afectiva o amorosa, creo que para cada persona es diferente. Por eso, a veces cuando se habla, porque hablamos de descontrol, ¿no? ¿Viste? Lo que es descontrol para el flaco de la esquina, para Charlie, ese es un vuelto. Entonces, hay que tener, me parece que hay que tener un poquito de humor y cuidado con esas opiniones. Y por supuesto que siempre sabemos que lo que conduce a la muerte es horrible. Y vos decías, no te cambia, ¿no? La droga. No te hace distinta persona. Vos lo conociste a Charlie desde que llegaste a Buenos Aires, ¿no? Que tenías 19 años. Un admirador salviente en tu adolescencia. ¿Vos no ves que hay un cambio y que de pronto en algunos momentos hay infelicidad en Charlie? Mirá, son temas muy personales. No sé si estaría ahora para hablar de eso. Bueno, no, no lo personalizamos. Lo que sí te puedo decir es sobre su obra. De eso sí podemos hablar. Veo que Charlie es un hombre que ha atravesado los últimos 40 años en la Argentina con una mirada muy filosa, con una lucidez extraordinaria, arriesgando y jugando a puestas fuertes. No arriesgando en el sentido de cuando un tipo se cuelga del Everest a 5.000 metros. O se tira del noveno piso de un hotel. Bueno, mirá. Pero no hablo de esos riesgos. Sino hablo cuando el tipo, por ejemplo, en La Hija de la Lágrima, desarma la forma de composición usual, digamos, la idea formal de cómo se construye una canción o un álbum y comienza a jugar con otros elementos que están afuera de los elementos pop o de... O ver, utiliza elementos que están afuera de lo que se supone que puede ser la normalidad para trabajar un álbum, digamos. La normalidad, digamos, cuando hablamos de esto, por supuesto, estamos hablando de ciertos códigos de amabilidad del oyente, también de la época. Entonces, Charlie, que en ese punto creo que siempre fue un artista en el sentido más genuino, siempre fue un tipo que fue a contar lo que él pensaba, lo que él sentía. Y eso, por supuesto, en los grandes artistas siempre conlleva una incomodidad. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir de Charlie, que es un hombre con una vida pasionaria, muy fuerte, y con una obra extraordinaria. Entonces, a veces cuando escuchás estas voces de alarma, Charlie está malo, le está pasando esto, lo otro... Espera un ratito, ya va a ser algo en eso. Por lo menos es la primera voz que resuena aquí adentro, ¿no? Porque siempre es un hombre que lo ves en una situación de extrema fragilidad y sensibilidad. Entonces, siempre hay una carta para él, de apuesta para él. Fito, hace poco Cerati dijo, en la conferencia de prensa de Vuelta de Soda, dijo, si hay tanto movimiento con la Vuelta de Soda, es porque todo lo demás está muy quieto. Coincidís con eso, todo lo demás está muy quieto. ¿El gran hecho del rock nacional de este año es la vuelta de un grupo de hace diez? Mira, a ver, que Vuelva Soda me parece un signo precioso. Es lindo volver a escuchar a Soda Stereo, viste esas canciones extraordinarias, viste La ciudad de la furia, que eso suene otra vez, la voz de Gustavo se mantiene intacta, las canciones de él son de una solidez extraordinaria, ¿no? Es uno de los grandes artistas que ha dado la Argentina en los últimos cuarenta años también. ¿Y con el hecho de que todo lo demás está quieto? ¿Perdón? Con el hecho que decía que todo lo demás está quieto, por eso hay tanto movimiento con la Vuelta de Soda. Vamos sobre lo que interesa, digo, lo que esté quieto, bueno, lo que esté quieto. ¿Pero está quieto vos ves que el panorama general es de quietud? A ver, lo que sí podés pensar es que en la Argentina, después de los años noventa, algo sucedió allí, digamos, ¿no? Hay una historia muy clara, que no vamos a intentar resumir aquí ahora, porque no tenemos tiempo, ojalá que tuviéramos espacio para todo esto, ¿no? Que arranca con Mi noche triste y que se expande por todo el país y que tanto en sus formas rurales o metropolitanas, la música argentina o la canción argentina ha sido un lujo, digamos, para el mundo. Es un tesoro todavía, incluso no descubierto, te diría. En los noventa pasa algo, o sea, hay un sisma allí, los compositores, desaparece el compositor, de alguna forma, la idea del autor. ¿Y a qué se debe para vos? Es muy complejo, deberíamos llamar a un sociólogo o a un musicólogo para explicar esto. Yo no creo tener las armas necesarias para poder dar una idea, no quiero ser charlatán, ¿sabes? Porque a veces hay tanta charlatanería que a mí me da un poco, me angustia eso, porque ya es tan angustiante la idea de que la producción argentina musical se pare en los años noventa, que encima venir a escuchar a alguien que intente explicar algo que no puede explicar es maldísimo. Bueno, pero hay datos objetivos. ¿Lo que no se hacía fue reemplazado por algo o no hay nada, hay un vacío? Mirá, de alguna forma lo que podemos pensar es que el menemismo y el peronismo arrastran un montón de cosas, ¿no? Desaparece, digamos, la barricada estética se transforma en una barricada tribal, digamos, cosa que no me parece mal, me parece que es un fenómeno muy noble, ¿no? Pero, de alguna forma, es tanto el deseo que tenemos de pertenecer, me da la sensación, a algo, que se nos va todo allí, de estar en el grupo, y eso a lo mejor nos hace perder, o nos hizo perder un poco de la conciencia al lugar donde estábamos parados, ¿no? En una gran historia, en el medio de una gran historia. Ahora, sí han surgido autores que no están en cartelera, digamos. Gonzalo Loras, Coquia Bernardis, Carlos Bandera, Lizando Aestimuño, Martín Buscaglia, Jorge Drexler, Fernando Cabrera, hay un montón de autores, maravillosos. ¿Sumaste a los uruguayos? Uruguayos, tres, pero bueno, acá en el barrio. Igualcito, ¿no es raro verte en un recital de un artista nuevo, entre comillas, Pablo Dacal, lo fuiste a ver hace poco, estabas ahí? Pablo Dacal es un autor extraordinario, son pibes, pasa que no están, no los ves. Digamos, no forman parte a lo mejor del mundo de Santolalla, si queremos, para poner un eje. Pero bueno, están allí produciendo cosas muy genuinas y muy hermosas. Pito, ligando a lo que decías de los 90 recién, y tu referencia anterior a que no hay que tenerle miedo a la droga, digo, ¿sí le tenés miedo al hambre? Como producto social. No, yo miedo, no porque tengo la posibilidad de meterme en el bar de la esquina en mi casa, toco parar al golpe, toco un tango y ya, le llevo la leche a mis hijos. No le tengo miedo. No, te da pavor vivir en un lugar, eso nos pasa a todos, creo, ¿no? Donde reine tanta infelicidad. Por suerte también, y para hablar de algo hermoso, es que tenemos a Rosario, como un lugar donde las cosas están funcionando bien. El socialismo allí lo está haciendo bien. Entonces, tampoco miremos la Argentina porteña, digo, ¿no? Abramos un poquito más el foco y veamos que en algunos lugares, específicamente ahora en Provínia de Santa Fe, las cosas van a tomar otro rumbo, decididamente, ¿no? Ahora en el Gran Rosario también hay una gran miseria, ¿no? También, también, pero hay mecanismos de fusionamiento para que eso... ¿Votaste? No, allí no, yo tengo que votar acá. Ah, ¿y estabas allá? ¿O no? No, 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 estaba aquí. Bueno, vas a votar ahora. Estaba aquí, pero soy muy fan de ellos. Cuando presentaste a Rodolfo, ahora en el que estás presentando a Rodolfo, tus invitados no casualmente son todos rosarinos, ¿no? ¿No? Coquia, Rodolfo, Bandera, la nena Herrero. Después de tantos años de vivir en Buenos Aires, ¿tus amigos son los rosarinos? Mirá, no, tengo amigos porteños. Tampoco me voy a poner yo en... Pero me llamó la atención porque no había ningún porteño en el escenario. No, pero ha habido un montón. Y tucumanas. Y músicos de muchos lugares del país. No, no fue un gesto provocativo. Simplemente eran los colegas con los que estaba alrededor. Qué pena, porque era lindo como gesto provocativo. Y es un provocador, Fito Paez. La dejo pendiente para el último bloque. Dale. Tiene la palabra Fito Paez. Ya venimos. El amor después, el amor que ves, se parezca a tu rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume que lleva el dolor. En la esencia de las amas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir en tu amor. Eso significa que ya no puedo vivir en tu amor. El amigo íntimo que ya se amigaron, ya pasó todo ¿Cuántos años de pelea? Sí, coqueteo más que pelea ¿Coqueteo? Sí Bueno, yo como cada uno Me acuerdo por eso, viste El agua y el aceite Muy difícil No sabíamos eso cuando empezamos a trabajar ¿Pero qué tiene que ver con el orgullo, con el ego? ¿Con qué tenía que ver? Forma ¿Y ahí fuiste conciliador? ¿Cómo? ¿Ahí fuiste conciliador? Intenté Bueno, Sabina te mandó que eras el duro Que eso te sale bien Alguien te hace el papel del malo En este coqueteo Bueno, ¿sás un provocador? No, 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 me considero muy lejos de eso No me interesa provocarle No quiero provocarle nada a nadie Bastante me cuesta ya A veces Entender de Comprender de lo que estoy haciendo O intentando transmitir Ahora vos ¿Te crees eso que estás diciendo realmente? Sí Que no le provocar nada a nadie Y que no es un laburo Ya, al final de todo eso No, pero No, lo digo de verdad No, no No, pero no, no No me quiero un hombre provocador Quiero decir No soy un tipo que esté pensando en eso Posiblemente a lo mejor A alguien le pueda provocar algo Lo que hago en el sentido De que se pueda molestar Pero no es mi intención Quiero decir No soy un tipo que esté atrás Como un publicista A ver qué le va a gustar o a interesar O qué le va a molestar o a gustar a alguien No No tengo esa mentalidad No está en mi naturaleza Si alguien se sintió ofendido Le pido disculpas Públicamente Quiero decir No, no te van a pelearme con nadie Me gusta más Sentarme a tomar un vino Con alguien en una casa Y compartir un rato cálido, digamos Mucho más que el arte y todo eso Por ejemplo Un partido central Newell's con la familia Sí Qué lindo sería eso Es imposible El hombre es el rebelde de la familia ¿Y de quién es el portaligas? A ver ¿Querés que te cuente? Dale ¿Se supo o no se supo? ¿Apareció la dueña? Mirá Bueno, no te puedo revelar eso Porque si no No vamos a romper un mito Pero en la intimidad Sí se supo de quién era Digamos El trío Que fuimos protagonistas De esa secuencia Al final ¿Es una historia real? O sea ¿Algo de todo eso Que se ve en la película Existió? A ver Es difícil decir eso Porque Sí, te digo que sí Pero por otro lado Ya no me acuerdo Por todo hace tanto tiempo No sé si fue así o no De hecho Una escena maravillosa Con las dos protagonistas De la De la secuencia De Los tres discutiendo Cómo habían sido los hechos Y ninguno sabía que En realidad Ninguno firmaba Nada sobre la teoría del otro Así que No sé si fue así exactamente De hecho sirvió para Para firmar una película Sobre Sobre el vínculo a las personas ¿Cómo te encuentra Esta película? De ánimo ¿Cómo te encuentra Esta película ahora? De ánimo En cartel Digo ¿Cómo estás? ¿Con qué afectativa? Mirá Ya está Ya está Ya está Bueno de alguna forma Sucede eso Por supuesto Pero Sí estoy pendiente De De la gente Que va llegando al cine En qué cines está En qué cines No está Todavía es un proceso La película va a viajar Un año más Tiene vida larga Me interesa todo Lo que se usa con la película Porque fue una experiencia Muy hermosa Entonces Por un lado Por supuesto Cuando estrenás Sentís un Un relax Pero después También estás Estás pendiente De todo lo que le pase A ese hijo tuyo Cito Mal que mal Con críticas Con elogios La gente creo que ya Te recibe Y te acepta Digamos de una forma Como director de cine Como que es otra faceta Tuya para expresarte ¿Cuál es la próxima sorpresa Que darás en los próximos años? ¿Un libro? ¿Una comedia musical? ¿Una obra de teatro? Una comedia musical Me encantaría Ojalá Qué género tan hermoso Uff Y tan difícil Ojalá Ojalá Marcello Aparece algo así Fernando Digo Me encantaría Poder lograr En algún momento Una mezcla así Bien real De la música Y el texto Y el baile Juntar esas cosas Sería un gran anhelo ¿Probaste alguna vez? ¿O un libro? ¿O otra cosa? Mirá Recuerdo Un primer guión El primer guión Fue novela Que me ayudó Carlos Sorín A resolverlo En esos años En el 88 Eran 12 canciones Que estaban metidas Adentro de una historia Y las historias Digamos Las músicas Perdón Eran muy protagonistas Pero no era No cantaban los personajes Lo lindo Es hacer Una estrella Viste Ese tipo de peli La verdad que sería Muy hermoso Porque es un género Apasionante Vamos a jugar Sobre el final Que es una especie De votación La encuesta De si la pollería Sí o no Lo hacemos otro día Apuesta con Bazán Un cajón de cristal No creo De la manera Que vos hayas estado Cuatro horas En una pollería Cuatro horas Una hora y media Es una apuesta Sostenida ¿Se sostiene la apuesta Señor Bazán? En el cajón de pollo Bien, listo Cambió el objeto Nada más De la apuesta A ver Ahí va a salir La pregunta En la pantalla ¿Qué tenemos aquí? Va a jugar el público Ahí está ¿A qué Fito Páez prefiere? ¿Al de los ochenta O al actual? Sí, es el mismo Los viejos No, espere, espere Usted no puede hablar Usted no puede hablar Ahora pueden votar Verde de los ochenta Actual el azul Una sola vez Pueden votar todos Qué bárbaro Él está pensando ¿A cuál prefiere? ¿A cuál prefiere? A ninguno A ninguno Estamos en el horno Entonces Trece por ciento Al de los ochenta O ochenta y siete por ciento Al actual Viene con valor agregado Viene con valor agregado El actual El 87 por ciento Al actual Mira Yo veo que te escuchan Yo no voy a ser Digamos De presidente El jurado De nada Confito Porque si bien mi trabajo Siempre es En general Criticar Y juzgar Y todo eso Confito Tengo como un espacio Crítico Soy de 63 Soy de Santa Fe Digamos Lo conozco De Conozco su música Desde siempre Digamos Parte de Parte de mi vida Y lo que me pasa Cada vez que escucho Alguna cosa de Fito Es Que discuto mucho Con sus discos Me sirven Me sirven mucho Esto que dijo Varias veces Hoy No me peleo No me peleo A pesar de que Era esta cuestión De bueno Ya no me peleo No es que esté sabio No me peleo Lo dijo muchas veces Me pareció muy interesante Esto de hacer feliz A los demás Que también dice Muchas canciones Dice más liviano El peso de tu cruz Todo ese tipo de cosas Están En un punto Tan cristiana Que tiene A mi hay algunas cosas De Fito Pais Me pasó algo Cuando fui a ver A Rodolfo Al show Cuando hace Al costado del camino Este Al lado del camino Yo lloro Porque hay frases como No es bueno hacerse De enemigos Que no estén A la altura del conflicto Creo que son como Ejes que para uno Le pueden servir Para más de un momento O vivir cargado De sentido Es así Es la parte más pesada Y cada vez que uno Me parece Que en esta sociedad Donde todo el tiempo Nos empuja Estar en el medio Todo el tiempo Tenemos que estar ahí Donde las cosas pasan Decir Que preferís Estar al lado del camino Porque es más divertido Y más barato Me parece muy sano A Fito se lo criticó mucho En la época de Dar es Dar Lo dijeron que había hecho Como un jingle En algún momento difícil De la Argentina Y yo recuerdo Que era el menemismo Y que En el menemismo Nadie te decía Lo bueno que era Dar Y Fito decía En ese momento Lo bueno que era Dar Y no solo lo decía Sino que hizo Los recitales en Vélez Y regaló La plata A Unicef Así que Ese Fito Que es el El de los 80 El de los 90 Y el de ahora Es el que yo Sigo prefiriendo Y no No tengo capacidad crítica Para este momento Gracias Bueno Resulta un fan Delicida Que yo Conocedor Nos conocemos del barrio Imagínate Tito El cierre del programa Es tuyo ¿Yo tengo que cerrar? Sí Uy soy pésimo Y apagar la luz también No Yo soy pésimo Yo seguiría Bueno Seguí un cacho más Dale No ¿Qué querés que diga? Lo que vos quieras Oh Qué difícil Hasta ahora No te había costado nada No Pero cerrar Es un tema No sé No me quiero poner épico Ni solemne Bueno Cantá el último tema Que te quede que te cante A ver Sí El que vos quieras Algo sale Siempre ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo Punto Vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el ritmo Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Ahí está Muy bien Muchísimas gracias Y lo hizo Muy bien Entiende la palabra Ahí está Muchas gracias Muy bien Un gusto Gracias colega Gracias a toda la gente Nos vemos el próximo viernes Entiende la palabra Chao Los esperamos El cielo de Rosario Oh mi amor Déjame llegar Más lejos en tu corazón Déjame probar Déjame llegar I am a nowhere man Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón